Devuelve Sudamérica, va para Mauche, muy abierto Nacional, ataca Mauche, la pide Jorge Ramírez, la pelota que vino en dirección de Pablo Oliveira, Pablo Oliveira para Panzarielo, todo Sudamérica viene, devuelve Panzarielo para Kevin Lewis, Kevin Lewis para Panzarielo, Panzarielo levantó la pelota para Triunfo y Andrade, Andrade le bajó con el cuerpo, lo marcó Campo, o Campo se escapó con la pelota, es peligroso, al avance el winger, llevó, tocó para D'Alessandro, tiró centro al medio, está Zunino, ¡goy! ¡Gol! ¡Gol! El de Nacional Zunino, Zunino autor del tanto, llevó la pelota a Campo con el jugador D'Alessandro, el centro abierto y Zunino solo por primera vez, entró tirando tal cual fueron número 9, rematando la pelota baja junto al palo y decretando lo que yo le vengo anunciando, que este partido ofensivo iba a tener algún gol, lo decreta Zunino, 28 minutos, autor del tanto Zunino, respira Nacional, Nacional 1, Sudamérica 0. Un cambio de frente innecesario del jugador de Sudamérica, la pelota le queda a Ocampo que descarga para D'Alessandro y D'Alessandro la mete sesgada y Zunino sorprende en una posición desde atrás y le pega cruzado para batir al gran arquero González, tardó pero llegó el gol de Nacional. Volvió el Zunino que se fue, aquel de los goles importantes, aquel de las definiciones buenas, llenó el botín derecho, abre la cuenta el tricolor. Pelota que va para Nahuel Acosta, se queja de una infracción de Mendes, devuelve la pelota, el conjunto tricolor saca fuera de la cancha, adresando hasta sentido Nahuel Acosta, lo van a atender cuando le sacaron la pelota a Paraná y no hubo falta, sino que hubo lentitud de Acosta para dominarla, allí el árbitro deja la pelota que se vaya afuera, va a reponer Nacional. Van 20 minutos del primer tiempo y el partido sigue 0 a 0, como la nueva Pilsen 0.0, que tiene todo y no tiene el gol, ¿cuándo te vas a avivar? Comprá en macro, cuanto más compras menos pagás, Macromercado es negocio. El Pampa va, el Vialcio le dice, levantate, que estamos en los últimos minutos, no tenía nada. Pero a Paraná no le pegaron. Aparte, no le pegaron a Alberto, no lo tocó. Pero además perder el tiempo, cuando va perdiendo es increíble, ¿no? Hay que avisarle. Ha devuelto la pelota otra vez Nacional. El pase para Ocampo, gana Nacional por 1-0 con gol de Zunino, que convertió a los 28 minutos. Estamos exactamente en los 41 y medio. Va el pase Carvalho, a Ocampo, está, viene, 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 va a tirar, hay una de más, penal, penal, penal le cometen, penal le cometen Ocampo. Ocampo tenía el gol para rematarlo de primera y después lo bajan y le cometen penal. Un penal bien cobrado por parte del jugador Triunfo, que lo bajó al jugador Ocampo y el árbitro señor Ribeiro. Pitó penal para mí, penal bien cobrado, Faría. Bien cobrado, no definía Ocampo. Qué dificultad que tiene Ocampo, qué falta de confianza para definir. Recortó hacia adentro el error en la marca, genera el penal. Bueno, Ibargesio va por la revancha del otro día. Va a colocar la pelota, indiscutible, penal yo creo, Arce. ¿Me dice usted? Mire, si me apura, Alberto, fue más el otro penal que este. Correcto. Bueno, señores, penal que el árbitro cobró para rematar la pelota, Bergesio. Se va a adelantar Bergesio tratando de cobrar revancha de lo que fue el otro día, su penal malogrado en el partido anterior. Es Bergesio el que va a rematar el tiro penal, Arco queda a la Rural del Prado. Se va a adelantar el argentino, pierna derecha, para rematar el tiro penal. Hay un petit comité entre jugadores de Sudamérica y jugadores nacionales con el árbitro Ribeiro. Va a venir el tiro penal, conversa Ribeiro, tengo tiempo para usted, Tuana. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en Urumix.com.u y Urumix, el mexicano del revoque uruguayo. Está hablando con el VAR el árbitro, me parece. No sé si está hablando rodeado de los jugadores de los dos equipos, pero está conversando y está esperando, me parece, que el VAR le diga si fue penal. Para mí, yo a primera vista le digo que fue penal. Ahora el árbitro del partido viene hacia el sector izquierdo del área y está en Bergesio para rematar el penal. Bergesio conversa con los jugadores de Sudamérica. Algo le dice, está más conversado que el truco de seis. Va a colocar la pelota de Bergesio en el tiro penal. Les recuerdo que el otro día malogoró y Juan González hoy atajó pelota. Y atención con Bergesio que puede liquidar el partido porque estamos en los 43 minutos y medio. Gana Nacional 1 a 0 con gol de Zunino. Llegará Bergesio, pierna derecha del goleador. Salta confiado González. Entra Bergesio. Va a tirar, tiró. ¡Gol! 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 Bergesio de penal colocó la pelota al ángulo donde no la puede atajar nadie. Se tiró bien Juan González pero no alcanzó. Medido, bien colocado por Bergesio. Esta vez decreta el segundo gol Nacional que va a ganar por una diferencia mucho mayor a la justificada de acuerdo a los méritos hechos. Pero finalmente va a ganar el partido. Nacional 2, Sudamérica 0. Abrió el escorcio Nino, decretó de penal Bergesio y Nacional gana 2 a 0. Rompió la racha el goleador que venía peleado con el gol en el clausura. Volvió a anotar, abrió la puerta del arco, liquidó el partido, la colgó del ángulo Nacional 2 a 0. Se sacó la mufa el capitán tricolor. Bien tirado el penal, marca el segundo. Liki Liki. ¡Gesman es Gesman!